Francia, a través de su cancillería, condenó el lanzamiento en las últimas horas de un misil balístico por parte de Corea del Norte que consideró amenaza a la seguridad regional e internacional. En una declaración diplomática, el Ministerio Francés de Asuntos Extranjeros calificó el lanzamiento de nueva violación grave y significativa de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y precisó que el canciller galo, Janiv Sledrion, tratará el asunto con varios de sus homólogos durante las reuniones bilaterales que mantendrá durante la cumbre del Grupo de los 20 en la ciudad alemana de Hamburgo el próximo viernes y sábado. Notimex